Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Esther y esto es Esther Manuel Vidades. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a dar comienzo a la época de Navidad. Vamos a hacer una serie de adornos que tanto os pueden servir para adornar pequeñas zonas de la casa como para adornar el árbol. Yo os voy a enseñar lo que es el adorno y le voy a añadir siempre la típica cuerdecita para que tengáis la opción de saber cómo colocarla y para poder ponerla en el árbol. Os comento, bueno, los que me seguís por Instagram sabréis que de un tiempo a esta parte he venido colaborando con Alpino. La primera colaboración fue para Halloween y bueno, es que ellos contactaron conmigo y quisieron que yo fuese su persona, su tallerista en cuanto a Magic Dog. Yo encantada, obviamente, como no, supongo que para cualquier persona que hoy en día hace cosas utilizando productos de una marca, que esa marca venga y te diga, queremos que colabores con nosotros, pues bueno, claro que gusta, obviamente, significa que las cosas se van haciendo bien. Y nada, pues junto con lo que hemos hecho Alpino y yo para la web, que lo podréis ver en el blog de Alpino, os lo dejaré todo abajo en la cajita de información. Os dejaré la serie de Halloween, aunque ya esté pasada, para que la podáis ver si queréis, y la serie de Navidad. Entonces, bueno, voy a hacer pequeños cambios en cuanto a las composiciones que hice para ellos, pero bueno, en esencia van a ser exactamente igual. Al final lo que vais a tener es una serie de vídeos, o sea, una serie de composiciones de vídeos y otra de fotos, porque para la web de Alpino lo que me piden son el paso a paso en fotografía. Entonces, pues bueno, de esta manera también considero que igual podéis completar el vídeo con fotos y las fotos con el vídeo y tal. Entonces, pues bueno, lo que os digo, va a haber una serie de vídeos para adornos de Navidad. Y nada, el primero va a ser un arbolito, va a haber un par de árboles de Navidad, pero van a ser diferentes totalmente, ¿vale? Entonces, también voy a utilizar una cosa nueva que va a ser el Glitter Glue, que es así como lo llama Alpino. Y bueno, no es más que purpurina con pegamento o pegamento con purpurina, que lo que nos permite es dar un acabado de purpurina bastante preciso, porque ya lo veréis en el vídeo, pero es en formato lápiz y claro, tiene una punta que está muy bien y entonces te permite colocar la purpurina de la forma que tú prefieras, a la vez que como está bastante espeso, no es lo mismo que colocar cola blanca y purpurina, entonces te permite hacer los dibujos con el propio lápiz y tal, está muy bien, lo veréis en los vídeos, ya veréis. Y bueno, pues lo que os digo, en este primer vídeo va a ser un árbol de Navidad, va a haber varias cositas, ya lo iréis viendo. Van a ser vídeos que van a ser bastante seguidos para, bueno, para que los tengáis todos antes del día 25. Y si queréis, pues podáis llevarlos a cabo. Como son piezas pequeñas, son piezas que requieren poco tiempo de secado, día 2 a lo sumo. Y nada, que no me enrollo más y que os dejo con el paso a paso. Quedaros porque empieza. Bien, ¿qué vamos a necesitar para poder hacer el árbol de Navidad? Vamos a necesitar la pasta del color que vayamos a hacer el árbol, yo en este caso lo voy a hacer verde. Y le voy a colocar una estrellita en la parte de arriba, así que voy a coger amarillo también. Y el cortapastas para hacer la estrella, aunque lo podríamos hacer perfectamente a mano. Pero bueno, a mí es una opción que siempre me gusta, el tema del cortapastas. Luego vamos a necesitar los Glitter Glue, ¿vale? Que no es más que purpurina con pegamento. Aquí creo que falta el azul, pero bueno, aparte del azul son estos los colores que hay. Y luego unas tijeras. Y os enseño estas porque las chiquititas, chiquititas, que siempre os digo que me encantan, han desaparecido. ¿Vale? Me han desaparecido varias cosas de casa, no sé dónde deben dar. Y bueno, pues me tengo que apañar con estas, que son las que tienen la puntita más pequeña, aparte de aquellas. Yo ahora haremos su pérdida, no iré a comprar otras. Y nada, vamos a empezar. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, para empezar lo que vamos a hacer es amasar un poquito esto y hacerle forma de cono, que va a ser la forma base del árbol. Una vez tenemos ya la forma base hecha, lo que vamos a hacer es coger las tijeras. Y con esto es con lo que le vamos a dar textura y forma al árbol. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues dar pequeños cortes. ¿Veis? De forma que esto de aquí se queda levantadito. Yo normalmente acabo de hacerlo con la tijera. Y de esta forma pues va a parecer que tiene follaje el árbol. Así que bueno, hacemos esto en todo el árbol. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, y el último os lo dejo para explicaros que dependiendo de lo que introduzcáis la tijera saldrá un corte más grande o más pequeño y por lo tanto se verá más o menos lo que es la hoja que creamos. ¿Vale? Esto es algo que sí que tenéis que tener en cuenta. Bien, una vez lo tenemos ya tal que así, nos queda simplemente colocarle la estrella arriba y decorarlo con el glitter. Para hacer la estrella, pues nada, un poquito de color amarillo. Ya sabéis mi super método. Chafamos con la tapa y con el cortapastas. Que estos no son más que cortadores de fondant. Yo los tengo numerados porque los tengo metidos en una caja y así sé que el uno es el más grande. Y a medida que voy bajando de numeración, o sea que voy subiendo de numeración, es porque son más pequeños. Sacamos. La verdad es que esto es muy guay, a la par que es rápido y que bueno que te deja una figura muy bien hecha. Y nada, colocamos arriba presidiendo el árbol. Y así es como tendríamos el árbol que se podría quedar así perfectamente. Pero bueno, yo os voy a enseñar como decorarlo un poquito con el glitter glue, simplemente pues para que lo sepáis. Yo lo voy a decorar con plata y el dorado para la estrella. Y nada, esto, bueno, simplemente... Y vais haciendo la forma que vosotros queráis. Y en este caso le voy a hacer tipo espumillón. Y esto lo que sí que bueno, el glitter glue este tarda en secar unas 24 horas. Así que una vez que lo hacéis, no andéis tocándolo porque si no lo que va a pasar es que se va a destrozar por completo. Y ahora lo que voy a hacer es colocarlo en la tapa y voy a ir girando la tapa. Cuando le queda poco es un rollo, pero bueno. Y ahora lo hacéis, porque la tapa es un rollo, pero bueno. Youkáis, pues, ya noờ tenéis aquí, como la tapa es verdad. Y luego voy a venir a la tapa y listo de la tapa de nuevo. Y ya está. Vale, y una vez lo tenemos ya tal que así, con la purpurina puesta en la parte del árbol, simplemente yo lo que le voy a hacer es ponerle purpurina dorada en la estrella. Al ser con pegamento y salir así tan espesita, permite colocarla incluso boca abajo. Sin peligro de que se vaya a destrozar ni nada de eso. Y nada, pues así sería como queda el árbol de navidad. El árbol número uno del tutorial que estáis viendo de la serie de navidad de este año. Y nada, ya lo tendríamos. Que queréis barnizarlo, pues ya sabéis, se barniza sin ningún problema. Yo lo voy a dejar así esta vez. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, manita hacia arriba, que es mi forma de saber qué os ha gustado. Os espero en el próximo, que como os he dicho, al ser una serie de navidad, va a ser muy pronto. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.